Hay una chica que quiero mucho y cada día la quiero ver Y cuando yo la invito al baile, siempre me dice quiero comer Y cuando andamos allá en la playa, muchos besitos le quiero dar Y le pregunto que si me quiere, de su botana me quiere dar Comelona, 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 comelona Siempre comiendo quieres estar Comelona, 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 comelona Siempre comiendo quieres estar Los mis amigos quieren que salgan a divertirme un poco más Y mi gordita me sale enfrente, sería mejor irnos a cenar Todos aquellos que buscan novias, los consejos les quiero dar No se enamoren de una gordita, de restaurante nunca saldrán Comelona, 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 comelona Hoy mis amigos quieren que salgan, a divertirme un poco más Y mi gordita me sale enfrente, sería mejor irnos a cenar Todos aquellos que buscan novias, los consejos les quiero dar No se enamoren de una gordita, de restaurante nunca saldrán Come lona, come lona, come lona, come lona, come lona, come lona, siempre comiendo querés estar Come lona, 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 siempre comiendo querés estar Gracias por ver el video